... Familiares de una de las dos niñas víctimas de una agresión sexual en grupo en Logroño denuncian que han recibido amenazas de muerte por parte del entorno de los presuntos agresores que también son menores de edad. La Policía Nacional investiga estas amenazas vertidas a través de las redes sociales mientras que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca ha pedido a los medios de comunicación ser extremadamente prudentes en la información que publiquen porque tanto las víctimas como los supuestos agresores son menores. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de saber que este no es un proceso penal normal sino un proceso penal de menores, que su finalidad más que de represión es tuitiva y protectora de los menores de reforma y resocialización o reeducación. Las niñas de 12 y 13 años sufrieron la agresión en un trastero de este portal de la avenida de Navarra de la capital riojana, al que acudieron citadas por un grupo de adolescentes el pasado día 9. Dos días después, cinco menores de entre 14 y 17 años fueron detenidos como presuntos autores mientras que otros dos de 13 años quedaron bajo la tutela de sus padres. Tras declarar, el juez ordenó el internamiento en régimen cerrado en el centro de menores Balvanera de Logroño para cuatro de ellos. El resto tienen orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con las víctimas. Varias concentraciones de repulsa y apoyo a las víctimas se han convocado desde que se produjeron los hechos. Una por el ayuntamiento y otra por el movimiento feminista de La Rioja. Ambas bajo el lema Basta ya y desde donde se ha pedido que ninguna agresión quede sin respuesta. ¡Estamos acá en el mundo! ¡Estamos aquí en el mundo!